No es tanto sublime Un instante de vida, no daría por regresar La ternura perdida, en el que viejo lugar Un eterno segundo, en que el mundo vainilla se va Respirando profundo, y si fuera la última Entre plazas azules que das Tu mirada de pronto no es suficiente Basta solo un segundo de amar Para ver que la vida no se detiene Pasar para la aventura y dejarse llevar Lanzarse a romper el aire con las manos Deberse en el instinto, no querer controlar Tan solo hay un impulso que es estar fuera de la gravedad Un instante sublime Un instante sublime Un instante sublime Es la mente de la realidad Corazones que inhibe Sensaciones al tocar Un instante sublime Las memorias que recordar Como veis que imprime Su calor en el cristal Entre plazas azules que das Tu mirada de pronto no es suficiente Basta solo un segundo de amar Basta solo un segundo de amar Para ver que la vida no se detiene Pasar para la aventura y dejarse llevar Lanzarse a romper el aire con las manos Deberse en el instinto, no querer controlar Tan solo hay un impulso que es estar fuera de la gravedad Un instante sublime ¡Gracias por ver el aire! ¡Gracias por ver el aire! ¡Gracias por ver el aire! Solta la aventura y mecanse llevar Pulsarse a romper el aire con la spana Per perseguir el instinto no querer controlar Tan solo en un impulso ya está fuera de la gravidad Un instante sublime Un instante sublime